El tono en la obra de Rosalía de Castro. El tono es muy importante en la poesía porque puede cambiar el sentido de los versos. Cuando Rosalía habla de mis sombras, podía ser terrorífico porque nos está hablando de muertos que vuelven a la vida, que la esperan cuando ella vuelve a su casa. Pero el tono es amable, cariñoso. Realmente son poemas consoladores porque nos hace ver que la frontera del más allá no es intransitable y que esos seres que nos han amado pueden seguir influyendo en nuestra vida. En la poesía de Rosalía hay una gran variedad de tonos. Su marido muría cuando hizo el prólogo a la segunda edición de Las orillas del Sar. Ella había muerto ya y él nos dice que cuando la vio muerta pensó descansa al fin, pobre alma atormentada. Yo creo en efecto que Rosalía fue un alma atormentada, pero de ningún modo fue un alma llorona. No, de ninguna manera. Siempre hay una dignidad en la manera de expresar su dolor. Y sobre todo, no solo son poemas pesimistas o tristes. En Cantares Gallegos hay poemas de tono alegre, jocoso. Y no solo los que ponen boca de personajes, sino cuando ella misma describe esas fiestas en las que participa gente que disfruta de la vida, de las cosas buenas de la vida, que tiene sensualidad, que tiene alegría. También es verdad que hay tonos muy duros en su obra. En el mismo libro de Cantares Gallegos, cuando habla de los jornaleros gallegos que van a trabajar a Castilla, pues insulta a esa tierra que los trata mal y le llama miserable fanfarroda a Castilla. Y hay un poema, en Justicia por la Manga, se llama, que da voz a una mujer que se ha tomado la justicia por su mano. Porque nos dice que la han deshonrado aquellos que tienen fama de honrados en la ciudad. Y que ella ha pedido justicia a los jueces y que no se la han dado. Y también ha implorado la justicia divina. Y ahí mete un sarcasmo y dice, tan alto que estaba, buen Dios, no me oiga. Entonces ella se toma la justicia por la mano, coge una hoz y ciega la cabeza de esas personas que han sido las que la han deshonrado. A veces hay un tono sarcástico, pero es jocoso. Por ejemplo, en el poema que se titula, decides que un matrimonio es santo y bueno. No está de acuerdo Rosalía, da varias vueltas, pero al final acaba diciendo, bueno, habrá que casarse, porque es muy triste no tener quien te caliente los pies en invierno. Los poemas más populares son Hay diños, hay diños aires y el adiós del emigrante, el adiós ríos, adiós fuentes. Que se suelen recitar con un tono de dulzura llorosa, olvidando que tienen una parte de poemas de denuncia. Porque el hay diños, hay diños aires, está puesto en boca de una mujer que ha salido de su tierra para ir a trabajar. Y que nos dice en un momento dado que en esa tierra la consideran la extraña. Utiliza esa palabra, extraña. Todos me llaman extraña. Es decir, que realmente siente su soledad. No solo la nostalgia de la tierra lejana, sino esa falta de solidaridad de la tierra en la que está. Y en el poema del emigrante, el adiós ríos, adiós fuentes, pasa lo mismo. El chico se despide muy tristemente, pues se cita siempre. Se despide de la vaquinha, se despide de la novia, se despide del camposanto. Pero en un momento dado, dice por qué se encuentra en esa situación. Sencillamente porque está viviendo la injusticia social de que su tierra no es suya. Y cuando se publicó por primera vez en el Museo Universal, un periódico madrileño, había dos estrofas, después suprimió una. Les voy a leer las dos. Decía así. La verdad es que por influencia de Murguía, que no quería que su mujer se metiera en estos asuntos, probablemente para protegerla, porque no quería que tuviera problemas. ¿Y cuál es el tono que a mí me parece más característico de Rosalía? Pues yo diría que es un tono serio, grave, sereno y sin concesiones sentimentales. Hay muchísimos poemas que son así en toda su obra. Yo voy a leer uno que es de En las orillas del Sar, que es del primer poema, en el que ya nos cuenta cómo baja a pasear por esas tierras que durante tanto tiempo le han servido de consuelo, pero que ya no lo son. Y dice así. Ya que de la esperanza para la vida mía, triste y descolorido, ha llegado el ocaso, a mi morada oscura, desmantelada y fría, tornemos paso a paso, porque con su alegría no aumente mi amargura la blanca luz del día. Contenta el negro nido busca el ave abolera, bien reposa la fiera en el antro escondido, en su sepulcro el muerto, el triste en el olvido, y mi alma en su desierto. Así creo yo que es la voz fundamental de Rosalía. Así hablaba Rosalía de Castro.